Uno de los porteros más históricos del juego ha sacado una versión muy competitiva en el evento de fundadores pero que tal está esta carta mejorada al máxima, quédate hasta el final que ya te lo cuento y es que hoy vamos con nada más y nada menos que el Dios Pope pero antes no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para más contenido de este estilo y déjame en los comentarios qué calificación le das entre 1 a 5 a esta carta y cuál debe ser la siguiente y bueno chicos, el inglés Nick Poe, más conocido como el Dios Pope en esta comunidad saca una carta en el evento de fundadores en Medica 115, carta que vamos a llevar al máximo en el canal y que por supuesto lo vamos a probar con este coste de 600 millones netamente me parece un gran portero para finalizar esta temporada, tiene tremendas características y lo podríamos comparar en un futuro con respecto a lo que es esta carta de Peter Sheik que a muchas personas no les ha terminado de convencer esta carta por supuesto el Dios Pope es un futbolista que actualmente está en el Newcastle con 31 años de edad y con una altura bastante considerable en el juego es altísimo, aunque como datazo creo que no tiene la misma altura en el juego en comparación a vida real o creo que yo me estoy equivocando el punto es que vamos a ver qué tal está esta carta en cara versus cara y bueno chicos, así comenzó esta aventura donde en primer momento nos enfrentábamos a un full fútbol club Barcelona que tenía muchas cartas interesantes sobre todo Rafinha me parece tremendo extremo derecho y que por aquí Pope iba a terminar respondiendo bastante bien aunque es verdad que este tipo de disparos muchos porteros terminan atajando lo que no suelen atajar mucho son los tiros de esquina y es que la gran mayoría de porteros son bastante malos en los tiros de esquina o en general el juego en tiros de esquina realmente está muy roto aún así sacamos la valla invicta y por supuesto convertimos este gol con Rivaldo siguiente partido del día chicos por acá nos enfrentábamos rápidamente a Jesús que tampoco tenía malas cartas y es que actualmente las plantillas terminan siendo muy chetadas aunque nuevamente voy a que los tiros de esquina están bastante rotos así que es bastante normal este tipo de goles creo yo que donde más resuelven los porteros claramente y donde se puede sacar una valoración es en el mano a mano y las estiradas y los porteros altos suelen tener muy buenas estiradas pero quizás no son tan rápidos en comparación a otros no tan rápidos como este tiquitaca que terminábamos haciendo y mucho menos como esta gran definición del colorado Kevin De Bruyne así viajábamos chicos al tercer partido por acá nos enfrentábamos a Paco que también contaba con cartas bastante interesantes y entre ellos tenía el checo Peter Sheck que seguramente si estemos haciendo esa comparativa porque son porteros bastante interesantes y que por acá comenzábamos ganando con gol de Rivaldo nuevamente los tiros de esquina terminan siendo muy rotos aquí el dios Pope iba a resolver nuevamente una muy buena tajada en disparos lejanos aquí es donde más resuelven los porteros pero otra vez tiro de esquina y es prácticamente un golazo asegurado así que yo no sacaría como una valoración negativa a los tiros de esquina en los porteros porque prácticamente que casi siempre es medio gol en cuanto a lo que es esta carta sinceramente chicos me gustó bastante en altura estirada no es una mala carta mientras vemos otros goles por acá golazo de Rivaldo no es una mala carta pero ahí va lo que son los 600 millones que para algunos termina siendo bastante alto y sobre todo en una posición donde yo nunca recomiendo que ustedes gasten muchos millones es bastante relativo el uso del portero pero para terminar con un buen portero entre lo que cabe me parece una gran opción y sobre todo también para terminar con un portero con una media muy considerable y es que mejorado al máximo te quedan 120 y es bastante alto esto por aquí teníamos chicos otro gol con Rivaldo aquí vamos a tener más que atajadas muchísimos goles y es que una parte muy fundamental de que nosotros podamos ser muy fluidos atacando y que tengamos un gran ataque es que por supuesto el portero nos dé seguridad y pues me parece que Pope da mucha seguridad y eso hace que tú rindas muchísimo mejor y por aquí también enfrentándonos a Peter Sheik vemos que yo siento que ese portero lo han nerfeado bastante antes atajaba muchas más opciones y ahora que fue totalmente gratis pues como que se queda un poquito corto aquí nos marcaban con Jiménez pero este tipo de jugadas también es bastante 50-50 siento yo que lo saqué a tiempo pero igual es prácticamente un golazo asegurado y eso que el rival no usó tiro de calidad pero tú déjame en los comentarios qué opinas de esta carta del Dios y por supuesto si lo probarías si lo dejarías en tu plantilla me parece que no está nada mal cumple en comparación a muchos porteros incluso saca bastantes opciones cuando está inspiradísimo pero no tanto como pasa con otros porteros que te atajan un partido pero luego se desaparecen en otros 5 y aquí también teníamos muy buen tiquitaca no olvides dejar en los comentarios para ti cuáles son los mejores y no olvides tampoco dejar tu gran me gusta y suscribirte para más contenido de este estilo la membresía del canal está activa por si te quieres unir no es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque ayudaste mucho llegando hasta esta parte del video así que como recompensa te dejo otros videos muy recomendados la de los vaquero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!